Hola, feliz de saludarlos en este su canal en Pastelandia y el video que les traigo hoy es de como fundir el chocolate de dos maneras y es como yo lo hago, espero les guste el video me regalen un like, no se les olvide suscribirse y compartir el video estas son las marcas de chocolate que yo uso pero la marca no importa, pueden usar del que sea, no importa el precio tampoco como ven aquí, yo mezclé dos clases de chocolate y a esto le voy a agregar una cucharada de aceite vegetal después de esto yo ya tengo agua que hirvió en la estufa y le apague y encima de esto vamos a poner la cazuela con el chocolate evitando que por nada caiga agua adentro porque si no el chocolate se nos echa a perder tenemos que estar removiendo constantemente y tienen que pasar de 5 a 10 minutos para que el chocolate se funda totalmente después de esto pues el chocolate tiene que quedar así brilloso y ya lo tenemos listo para usar y este es el procedimiento que se usa para derretir el chocolate a baño María aquí tengo chocolate de colores de igual manera les vamos a poner una cucharada de aceite por cada taza de chocolate este lo vamos a llevar a fundir en el horno de microondas vamos a meter 15 segundos, vamos a sacar y vamos a mezclar otra vez vamos a meter 15 segundos, vamos a sacar, vamos a mezclar y así hasta que el chocolate esté totalmente fundido es aproximadamente un minuto lo que se tarda para que quede con esta consistencia es muy importante que lo hagan en tiempos porque si lo hacen en un minuto seguido el chocolate se les va a quemar y ahora que ya tenemos nuestro chocolate listo fundido de dos maneras les dejo abajo en la cajita de información el link para hacer las fresas con chocolate o las chocobananas y si les gustó mi video no se les olvide suscribirse a mi canal, regalarme un like y a todos muchas gracias por el apoyo que está recibiendo mi canal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!